Nunca he comprendido por qué te fuiste Nunca me he preguntado por tu razón Nunca sabré si entiendo lo que me dices Nunca entregaste entero tu corazón Cuando el favor te has hecho por tu partida Anda pegando tu voz de aquí pa' día Y el que pasa es que te voy a jugar a mí Anda buscando aires de libertad Ya no vuelvas a mí Nunca me conseguí Ni como ni cuando se asentió de aquí a mala mujer Ya no vuelvas aquí No sabes por qué Lo que tú no me has dado ya lo he encontrado en otra mujer Gracias mil por dejarme solo Gracias mil por pasar de mí Gracias mil por que me dejaste, por que te manchaste Te doy gracias mil Gracias mil por dejarme solo Gracias mil por pasar de mí Gracias mil por que me dejaste, por que te manchaste Te doy gracias a mí ¡Adiós! 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 ¡gén kinderen! ¡Adiós! 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 ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, mí, por pasar de mí! ¡Gracias, mí, por qué te dejaste, por qué te mandaste! ¡Te doy gracias, mí! ¡Gracias, mí! Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias. 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 Gracias.